HBO Max ha lanzado un documental sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, cuyo primer capítulo se estrenó el mismo día en el que comenzó el juicio en Tailandia. Titulado Episodio 0, este capítulo incluye las primeras declaraciones de Rodolfo Sancho, el reconocido actor español y padre de Daniel. Se especula que Rodolfo pudo haber recibido entre 120.000 y 150.000 euros por estas declaraciones. Este vídeo es un resumen del Episodio 0, para que tú no tengas que verlo. Bienvenidos a Dastag Dark. Cualquiera que consuma los servicios de HBO Max sabe que la plataforma está especializada, entre otras cosas, en aprovechar escándalos mediáticos para realizar infames documentales, en los que suelen adoptar una postura que favorece al acusado, creando un aura de sensacionalismo barato a raíz de la manipulación o la exageración de determinados hechos. Algunos de esos documentales son Jamie contra Britney, el caso Spears, donde intentan lavar la deteriorada imagen del padre y la familia de Britney Spears, tras los abusos que fueron sacados a la luz. Allen contra Farrow, que emite aspectos menos favorables de Mia Farrow, mientras la presenta de manera angelical, demonizando a la vez a Woody Allen, al que no contactaron para informarles sobre el documental. Johnny contra Amber es un ejemplo más, donde se puede deducir la tendencia favorable en la narrativa del documental. El caso de Daniel Sancho no iba a ser una excepción. Para aquellos que no tengan el contexto del caso, os lo resumo en una línea. En agosto del año pasado, las autoridades tailandesas encontraron un cuerpo humano descuartizado repartido por Copangán. La víctima era Edwin Arrieta, un cirujano colombiano que había llegado a la isla el día anterior, y el asesino, un joven español llamado Daniel Sancho, hijo de actores españoles bien posicionados en los medios de comunicación y la política española. No puedo poner imágenes del documental por los derechos de autor, pero veréis imágenes muy parecidas. Las primeras imágenes que aparecen son las de Rodolfo, siendo abordado por la prensa española, mientras declara que no va a hablar del caso y guarda silencio. Tras estas imágenes aparecen los títulos de crédito, con música sensiblera de violín de fondo. El documental continúa con imágenes de una zona de playa vacía y desértica, con música lenta y triste, donde aparece Rodolfo entrando en una estancia, un amplio y diáfano chalet solitario en mitad de la isla. Podemos escuchar voces en off del equipo de grabación, que comienzan a dialogar con él de manera amable y calmada. En el audiovisual se intercalan imágenes de la isla donde graban el documental, con noticias, notas de prensa y declaraciones del padre del acusado, que comenta cómo se enteró de la noticia y cómo procedió después. Según Rodolfo, la primera vez que pudo hablar con Daniel, este le comenta, y cito textualmente, me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica. Durante todo el documental aparecen imágenes tomadas con dron de la isla de Fuerteventura, donde reside Rodolfo Sancho, mencionando en varias ocasiones lo maravillosa que es. Esta publicidad no es gratuita, ya que en España suelen dar subvenciones a películas y documentales para promocionar comunidades autónomas o ciudades. Alguien desde la Dirección General de Cultura de las Islas Canarias ha creído conveniente proporcionar una subvención para promocionar el territorio a un documental que vela por los intereses de los asesinos. Carlos Quílez, periodista en Onda Cero y La Sexta, y por sus desconcertantes declaraciones muy cercano a la familia Sancho, cuenta en su declaración imparcial lo impactado que le dejó la noticia de que el nieto de Nuestro Sancho Gracia, otro actor español de gran notoriedad en el siglo pasado, hubiera descuartizado a otro hombre, poniendo en entredicho el homicidio y declarando sobre el momento en el que conoció la noticia a nivel internacional. Y era de aquellos temas que tenían relevancia, porque permiten al consumidor de la información de una forma poco rigurosa construir una verdad paralela a lo que está sucediendo. Hay temas que son Sota, Caballo y Rey, pero este tenía flecos como para tú poder rellenar en el puzzle las piezas que te convenían ante unos hechos objetivos, que es un tipo muerto, despedazado y repartido, como si fuera al piste por una granja. Me sorprende que se haga llamar periodista porque no sabe ni expresarse ni hablar, pero sin duda lo que más me sorprende es la frialdad con la que el supuesto periodista compara el cuerpo sin vida de Edwin Arrieta con comida para pollos. Pero sigamos, el periodista que muestra una gran imparcialidad y falta de profesionalidad no solo en la forma, sino también en el contenido, ofrece graves declaraciones como las que os reproduzco a continuación. Sobre la policía tailandesa dice lo siguiente, Su papel es, estoy en el punto de mira, estoy en el escenario de la prensa mundial, vamos a marcar paquete, a salir en la foto, somos unos policías lustrosos, bien guapos, peinaditos y uniformados, con la placa y medallas bien abrillantadas, por lo que vamos a hacerlo lo mejor que nos dice la ley, cara a lo que la gente que nos va a ver piense de nosotros. Es increíble lo mal que se expresa este hombre y el ridículo que hace durante todo el episodio, que siendo objetiva, no sé si busca manchar más la imagen de la familia Sancho, incluyendo en el documental tales barbaridades. Esto dice Carlos Tílez sobre las autoridades tailandesas. Yo creo que el juicio, o mucho me equivoco, va a ser un spot publicitario de las autoridades tailandesas. Tienen una magnífica oportunidad de mostrarse ante el mundo como un país con garantías con el mejor atrezo. Va a ser una sala de vistas extraordinarias. Nos van a enseñar la celda de Bangkok en la que va a parar Daniel Sancho, que son celdas infectas. Creo que estamos ante una mala sentencia para los intereses de Daniel Sancho. Esta es mi humilde opinión. Creo que estamos más cerca de un polo en el que se sitúa la pena de muerte o la cadena perpetua que de otro polo que sería el de la absolución. Juega en campo contrario. Juega con adversidades. Aunque este chico ha hecho una barbaridad, tenemos que hacer todo lo posible para no ser tan bárbaros como quizá ha sido él. Vuelvo a repetir que me sorprende lo mal que se explica este periodista, pero mi sorpresa real es la frialdad con la que trata el caso. La forma de glorificar a un asesino que ha cometido un horrendo crimen con premeditación profanando los restos de la víctima. Y en cuanto a la crítica que hace de Tailandia como una forma de publicitarse de cara al mundo, le haría una similitud con este documental, al que le han concedido una subvención para promocionar la lista de Fuerteventura, donde reside Rodolfo Sancho y donde seguramente termine residiendo el infame asesino. El documental, por momentos, parece un spot publicitario para alentar a los asesinos a ir a vivir a esa tranquila isla española. Rodolfo dice que no sabe el motivo exacto por el que Edwin fue a la isla. Cuando le insinúan que su hijo pudo estar ejerciendo el meretricio por dinero, dice que a Daniel no le hacía falta el dinero. Recordemos que la familia Sancho ha gozado de buen posicionamiento social y económico desde hace generaciones. Habla de la edad influenciable de Daniel, que cuenta con 29 años. Según Rodolfo, en esa edad, las ganas de éxito en los negocios vuelven a los jóvenes influenciables. El padre no conocía la relación y dice no saber por qué Daniel no le contó de su relación con Edwin, aunque cree que se debe a la edad. Reproduzco otra gran declaración de Rodolfo. Todo es un aprendizaje. Porque te vienen las cosas. Porque se conjuntan los astros para que te ocurra algo. ¿Quién es nadie para juzgar qué te viene y por qué? En el mundo en el que estamos, en el que nadie tiene ni puta idea de qué va esto de la vida. Aquí, la periodista habla de responsabilidad individual y Rodolfo le contesta. Es terrible. Y me solidarizo con las emociones de la familia. Ese proceso lo he vivido y lo tengo presente. En ningún momento en todo el documental nombra a la familia Arrieta o el nombre de Edwin Arrieta. Si estas declaraciones os parecen frías y retorcidas, esperad a escuchar el resto. La periodista le pregunta si ha contactado con la familia de Edwin. Y Rodolfo cuenta que le escribió un mensaje a Darlene el 6 o 7 de agosto, diciendo que lamentaba la pérdida y que no sabía cómo podía haber llegado a esta situación. Según este, me parecía que era correcto y humano. En general, las declaraciones de la prensa que aparecen recogidas en el documental son las benévolas con la familia del acusado, enfocándose en la pena que puede estar pasando el padre, hablando de duelo o tragedia, sin ni siquiera mencionar el sufrimiento que debe estar pasando la familia de la víctima. Y mucho menos, humanizar a la única y auténtica víctima del suceso, Edwin Arrieta. El tono del documental es triste y en general bastante amable con la familia Sancho. Aparecen imágenes del actor Sancho Gracia con Daniel en brazos, cuando era un recién nacido, con música de piano triste, para crear un sentimiento de familiaridad con el asesino. Recordad lo de nuestro Sancho Gracia, un hombre al que la presa española siempre le ha limpiado la imagen, ya que en el entorno personal y profesional era abusivo y chulesco, sobre todo con personas vulnerables como las mujeres. Rodolfo declara que el suceso es un fallecimiento por accidente y habla de fallecimiento del hombre durante la pelea. En ningún momento hace mención del material que compró su hijo el día anterior para descuartizar a Edwin y limpiar la escena del crimen. Rodolfo Sancho dice, Yo tengo la información real desde el principio. En la conversación con Daniel me dijo que este tipo le había amenazado a él en el momento y había amenazado a su familia y que se defendió de unas amenazas y un intento de agresión sexual. Lo único que sabes es que hay un tipo muerto y pena de muerte. Recordemos que Edwin medía algo más de 1,60 y tenía 44 años. Y Daniel medía más de 1,90 y había sido deportista de élite. Hubo una pelea y en esa pelea hubo un accidente. Todo es una lección. Venimos a aprender. Venimos a que la vida te dé lecciones buenas y malas. Cita además una frase de Seneca que reza. Compadezco a esa persona que nunca ha vivido un momento malo porque nunca va a conocer su verdadero potencial. Tras estas escalofriantes declaraciones del padre de Daniel Sancho, la periodista le pregunta ¿Te preocupa lo que pueda pensar la familia del fallecido cuando te oiga? A lo que contesta. Hombre, pues me da mucha lástima que hayan perdido a un ser querido. Sí, lo que puedan pensar en qué sentido. Y tengo la percepción de que hay dos víctimas. Sin duda hay un fallecido y es terrible. Por supuesto que me humanizo con la familia del fallecido. Yo llevo toda la vida preparándome para esto. El 90% de las veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Estas son las declaraciones más desconcertantes del primer episodio del documental. En este caso hay opiniones divididas debido a la ardua limpieza de imagen que está haciendo la prensa española a Daniel Sancho y su familia. He visto muchos comentarios en los que se habla de lo mal que lo está pasando ese hombre. En referencia a Rodolfo Sancho, padre del asesino confeso. En esos comentarios no se menciona la familia rota que queda con la muerte de Edwin. Sean humanos reales o bots. Tengo una última reflexión. ¿Qué pasaría si Daniel Sancho fuera gitano o árabe? ¿Y si hubiera sido otro colombiano o un español sin la influencia mediática de la familia Sancho? ¿Existiría este documental? ¿Existiría el mismo apoyo mediático si la procedencia del acusado no fuera la que es? Dejo que tú mismo en comentarios contestes estas preguntas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.